Muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes aquí a su programa Vida y Naturismo, habla su servidora Janet Ramírez, con el gusto enorme de estar aquí compartiendo este momento, aquella hora, tan hermoso el día que está, que tenemos hoy. Tenemos un, el gran privilegio de haber amanecido, tenemos el gran privilegio de poder estar aquí y sobre todo de poder compartir que es lo más hermoso. Y bueno, ya tenemos aquí en la línea a nuestro queridísimo testimonio, que realmente está sorprendente, porque cuando estábamos hablando hace rato vía telefónica, a mí me sorprendía cada palabra que le estaba manejando. Entonces vamos a darle la bienvenida, Valdemar, bienvenido. Igualmente, buenas tardes. Pues mira, cuéntales a todas las personas que nos están escuchando tu testimonio. No tenemos el gusto de conocernos, como ya lo habíamos platicado ahorita, pero cuéntanos, que bueno, escuchaste a través de la radio este bendito remedio, pero cuéntanos de viva voz. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Valdemar, mi teléfono es el 3280-1663. Soy invidente, tengo 83 años de edad. Llegué a la estación de radio de un cliente que llamó preguntando que para qué servía la cúrcuma y la señorita le contestó que le podía servir para la vista, para el cáncer de pulmón, para la vía respiratoria. También me interesó lo de la vía respiratoria. Y entonces, lo compré, lo consumí. Y yo tuve una infección hace más o menos unos ocho años. En ese tiempo consulté a varios doctores y me dieron varias medicinas, las cuales no solucionaban mi problema de infección. También, estando yo borracho, me desperté con la cruda que llamamos, busqué una cerveza, un vino, no hubo nada. Me le pegué a la llave del agua y estaba un poco amarga, ¿verdad? Porque después supe que había bajado el agua de la llave del tinaco. Y de ahí empezó mi calvario. Y me pasaron ocho años. Y no, yo también, yo compré la cúrcuma para la vía respiratoria porque tres o cuatro veces estuve a punto de ahogarme. Al estar dormido y despertar de golpe sentía algo que me molestaba aquí en la garganta. Y de ahí tenía que hacer un esfuerzo y como que quería soplar algo porque me molestaba aire. Y tenía que soltar una especie de tapón o algo así. Y eso me sucedió como cuatro o cinco veces. Total, este, compré la cúrcuma y me la tomé. Y como a los tres días de estar tomando la cúrcuma empecé a sentir mejores alivios. A respirar mejor, a dormir mejor, a comer mejor. Yo sentía el estómago caliente, inflamado, molesto. Y ya el asunto de la naez también empecé a estar estornudando. Al tercer día de estar tomando la cúrcuma, ¿cúrcuma qué? Cúrcuma, empecé a querer sonarme. Y al estarme sonando, vi que me salió algo como tapón, pero molesto, apestoso, feo. Y de ahí para acá han pasado la bolsa esta de cúrcuma que tiene 100 gramos. Y entonces de ahí me salieron ocho litros del té, lo cual estuve tomando un día sí, un día no. Y para mí fue grande mi sorpresa de haber tenido varios alivios. Y luego veo, como me gusta oír mucho la radio, este, me apresuré a informarles esto, que para mí ha sido de una gran sorpresa. Yo lo consumí nada más para la respiración, para las vías respiratorias. Y entonces ahora les paso este testimonio que les recomiendo que tomen la cúrcuma porque realmente sí funciona. Y no nada más me ayudó a mí para las vías respiratorias, sino también para la diarrea, para el estrenimiento, para la inflamación del estómago, para el asunto de la vista porque me lloran los ojos. Y también para el asunto del pulmón. Yo no fumo, pero esto ayuda mucho allá porque yo siento, ahora, más ligero mi cuerpo, con más fuerza, con más energía. Ya duermo mejor, ya como mejor. Así de que, qué barbaridad. Después de todo lo que estuve navegando, luchando, sufriendo, gastando. Gastando. Cuéntales a las personas cuánto habías gastado de tanto y tanto y tanto medicamento. Cuéntales. Sí, este, no, pues resulta el caso de que tuve que ver varios médicos. Entre ellos, el más barato me costaba 250 pesos de consulta. Y un día le pregunté a uno de ellos y le digo, oye, pues recomiéndame algo efectivo porque yo no trabajo, no tengo dinero. Y es una lucha para mí andar pidiendo prestado y este. Y me dice el doctor, pues estamos, dice, haciendo la lucha, recomendando hasta aquí, dice, andate, recetas. A ver cuál te sirve, a ver a cuál le tiramos. Y fue la última vez que me dio. Porque, pues, para estar atinando, aquí estoy yo. Así es. Entonces, no, grande fue mi sorpresa que yo simplemente consumí la cúrcuma y ya me siento transformado, completamente recuperado de todo a todo, por lo que lo recomiendo. ¿Cuánto tiempo tienes tomando la cúrcuma? Ah, estuve tomándola ocho días. Ahorita tengo cuatro días de no tomarla porque se me acabó. Y tan pronto venga mi yerno, mi nieto, voy a ver que por favor vaya ya con usted por otro paquetito. Y sobre todo, lo que, lo barato que está y lo efectivo que está. No, 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 pues es que realmente digo, este es más que un regalo porque simplemente lo que me costó fueron 50 pesos. Y, pues, 50 pesos los tomaban en dos veces bolitas del camión. Así que yo estoy muy contento por todos los resultados que he tenido. Motivo por lo cual lo recomiendo a las personas que lo consuman, pues, para todo, porque para todo sirve. Así es, bueno, nos comentabas que anteriormente, bueno, por un accidente habías perdido tu vista. Pero cuéntanos, ¿qué cambios notaste cuando empezaste a tomar la cúrcuma? ¿Qué cambios sintieron tus ojos? Este, yo empecé un día, dos, tres días después de estar tomando la cúrcuma, me sentí mojado de los ojos. Y busqué algo con que secarme porque los tenía muy llorosos. Y actualmente me siguen llorando los ojos. Entonces digo, yo no quiero decir con esto que haya recuperado la vista. Pero para mí es una gran satisfacción tener esta lubricación. Porque ahorita hasta en la tarde estaba yo bailando del gusto. Que he visto ligeramente, no quiero decir a fondo, pero allá lejos he visto unos rayos luminosos. Y fui a ver a un médico para esto de los ojos. Y él vio y me dijo que no creía lo que yo estaba contando. Que no era posible que una simple plantita, una simple hierba, me estuviera ayudando. Que en toda su vida, él como oftalmólogo, se había dado cuenta de eso. Dice, síguelo tomando a ver qué pasa, dice. Yo alcanzo a ver qué dice aquí la retina del ojo y lo que se ve un poquito opaca. Y sigue le echándole y dice, a ver qué pasa. Pero yo no te puedo recomendar nada. Porque yo desconozco eso. Pero si estoy sorprendido, es que creo que estoy bien. Qué maravilla. La verdad que está impresionante lo que nos estás contando. Porque todos los beneficios que tiene la crúrcuma, que ahorita vamos a también mencionarlos. Lo económico que lo conseguiste, 50 pesos. Cuando realmente habías manejado económicamente más dinero para poder recuperar un poco más la salud. Y sobre todo, cuéntales, Vandelmar, ¿qué le recomiendas a todas las personas que te escuchan? ¿Recomiendas la crúrcuma? Tú que ya estás viendo que hubo una buena limpieza en todas tus vías respiratorias desde hace 8 años, 7 o 8 años, que manejas mucha congestión, que no podías dormir. ¿Cómo dormías antes? Pues, me despertaba cada hora y media para orinar. Tenía la ambulancia también, ahorita que menciono esto de la vejiga. Cada hora y media me despertaba. Y ahora no, ahora que me falta el sueño. También me ayudó para lo de la orina. Y también para la inflamación del estómago. Y más que todo, para la nariz, el oído, la garganta. Para más que todo, ahí me ayudó. Entonces, digo, yo lo recomiendo para las personas que tengan a bien, que aunque no tengan la infección que yo tuve, que de todas maneras lo tomen. Porque tener una salud por 50 pesos, pues no es nada, ¿verdad? Comparado con todos los beneficios que se tienen. Qué maravilla, la verdad que estamos muy agradecidos por todo lo que nos estás diciendo. Y sobre todo, yo sé que hay mucho que contar, pero bueno, aquí por cuestión del radio, que es poco, los tiempos que se manejan son muy rápidos. Pero, ¿qué te parece? Igual en otra ocasión, por supuesto que te invitamos y nos sigues contando, porque esta es una parte de los beneficios que has obtenido. Para que nos sigas contando, ¿qué más beneficios obtuviste con la cúrcuma? Bueno, yo puedo adelantarles también a decirles que en este íntegro de los ocho años que estuve sufriendo la infección, tuve que conocer diferentes remedios. Entonces, entre ellos tengo el asunto para dormir, para la asunto de la diarrea, para la impotencia. Este, pues, de golpe, todo golpe, sí les sucedió. Tuve que conocer esos detalles. También para el asunto de los que fuman, les ayuda mucho la cúrcuma, porque como tiende a limpiar el pulmón, entonces les ayuda bastante. Y tengo dos, tres, por ahí, recetas para si se les ofrece. El teléfono mío es nuevamente 3280-1663. No me molestan. Con mucho gusto estoy a sus órdenes. Perfecto, Valdemar. Pues, muchísimas gracias. Ahí está el teléfono. Y sobre todo, a todas las personas, por supuesto que ahí está Valdemar, a sus órdenes. Y nosotros también para seguir compartiendo más información. Te agradecemos muchísimo estas hermosas palabras, Valdemar. Y quiero que me hagan el favor de tomarlo en cuenta. Tener salud no tiene precio. Y la vida empieza mañana. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Tiene toda la razón. La salud no tiene precio. No tiene precio. Al contrario, le costó 50 pesos la cúrcuma. Pero todo el beneficio que ha sentido ahorita, definitivamente no tiene precio. Así es que, pues, ahí están los diferentes puntos donde nos encontramos. Ahí nos pueden buscar también en Facebook.